Que ha nacido el niño de Dios más grande Vení a cantarle, vamos a adorarle Que ha nacido el niño y lo merece su madre Vienen de un largo camino desde Israel Para proteger al niño que hay en su ser Y envidia le da a los reyes de su poder Y en un humilde pesebre Bajo la estrella de oriente Nació ya el niño Manuel Se merece que le cante Respeto hay que guardarle Que ha nacido el rey de reyes Y sin ropa elegante Vení a cantarle, vamos a adorarle Que ha nacido el niño y lo merece su madre Vení a cantarle, vamos a adorarle Que ha nacido el niño y lo merece su madre Que ha nacido el niño y lo merece su madre Que ha nacido el niño y lo merece su madre